¿Se hace la cobranza? ¿Cómo me llega el dinero a mí? ¿Cómo me lo hacen? ¿Cómo me lo entregan? ¿Me lo mandan ahí por una carta certificada, los dólares en un sobre? ¿Cómo se hace? Sí, mira, en primer lugar, y nosotros somos muy partidarios de todos estos modelos, Ignacio, hagamos todo legal, legal. Entonces, tú tienes un programa de renta, eso te genera unos ingresos, después te van a cobrar impuestos sobre esos ingresos en el lugar en que tú los vayas a declarar, sea en el país tuyo de origen o sea en el país en donde estás haciendo la inversión, etc. Pero al final, acuérdate, siempre nos toca pagar. Hay una política respecto a esto que tú estás planteando que sea legal. Si tu negocio no es rentable pagando los impuestos respectivos y la legalidad correspondiente, tienes un mal negocio. Sí. El problema no es los impuestos, el problema es tu negocio, que tu negocio no está siendo suficientemente rentable para pagar los impuestos. ¿Te entiendes? Ahí está. Excelente. Y vivir de la evasión es un absoluto riesgo que no tiene ningún sentido y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ve y miras el negocio porque no te está dejando el margen que debería. Entonces, súper importante. Entonces, tenga presente que todo se hace de manera legal. Aquí hay contratos, aquí hay facturas, aquí hay entregas de dinero. Cuando hablamos de cómo entregar el dinero, tenemos un secretillo que nos encanta compartir porque además es un secretillo agradable. Durante todo el proceso que tú hagas de inversión en una propiedad en el Caribe, en este momento tú no tienes que viajar. Hay gente que todavía sigue con esos viejos métodos, Ignacio. Hay gente que lo hace. Ah, no, que es que usted tiene que venir personalmente. Personalmente. Un cheque al portador cruzado. Sí, entonces tiene que venir personalmente a ver la propiedad, a mirar el desarrollo, a firmar el documento y luego tiene que regresar, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros les decimos con toda confianza desde Brokers Digitales y Brokers Digitales Caribe, pues eso es historia, ¿no? Eso ya tiene solución. Hoy estamos hablando de poder hacer inversiones 100% de manera confiable, de manera digital. Entonces, tenlo presente. Pero si hay un momento en el que tienes que ir o es recomendable que vayas, inclusive puedes firmar un poder si no pudieses ir, pero es el momento de la entrega. A mí me gusta ese momento porque es el momento que uno le entregan las llaves, huele a nuevo, huele a nuevo, vas y estrenas, te tiras en esa cama, quince, y dices, esto es mío. Tío, y esa emoción que produce, además es una emoción única, que solo pueden compartir los que realmente la han vivido, es muy agradable. Ahí tú vas a hacer tres cositas. Una, firmar la escritura, si no, no te van a dar la llave y firmar el documento, arreglar el tema del crédito hipotecario, demostrar que ya quedó paga la propiedad. Dos, además de firmar la escritura, dos, recibir el apartamento, que es muy agradable, hacer el inventario, recibir, que esté completico y disfrutarlo. Y tres, vas a liberar un tiempito, bueno, hay que liberar, hay uno más, ¿no? Ahí tienes que liberar tiempo para ir a escoger qué es mejor, mojito, piña colada o margarita. Pasas por los cocteles y luego haces el cuatro. Te vas para un banco y abres una cuenta en ese país. Es muy importante que tengas cuenta en ese país, te lo digo con respeto. Yo tengo cuenta, por ejemplo, en República Dominicana porque la he necesitado. Ahora estoy abriendo cuenta en México porque la estoy necesitando. Entonces, es muy bueno tener una cuenta local. Los trámites no son tan complejos. Después te quedas con cuenta. Tengo otra cuenta en Honduras. Después te quedas con algunas cuentas en El Salvador que te pueden resultar sobrando. Pero no es grave porque es abrir y cerrar una cuenta. Después de seis meses igual se inactiva si no la llegas a usar o no pasa nada. Pero mientras tengas tu propiedad, es muy interesante porque estas compañías te giran el dinero de lo que te corresponde como ingresos a esa cuenta. Te envían un estado de cuenta, te explican cómo se liquidó este mes el tema, cuánto te correspondió y ahí te llega tu dinero. Y tú de manera electrónica, si tienes que hacer pagos, por ejemplo, de tu compromiso con el crédito hipotecario, puedes inclusive generar un débito automático de tu propia cuenta para que entre el dinero e inmediatamente se pague el crédito hipotecario respectivo. Y tú sepas de verdad cuánto es la diferencia y cuánto te va a quedar en esa cuenta. Entonces a las personas que les preocupaba un poquitico, la verdad no es nada difícil que te entreguen el dinero. Básicamente hoy la recomendación es ábrete una cuenta en el país en donde estás invirtiendo. Siempre es bueno, siempre es bueno tener una cuenta en Estados Unidos, siempre es bueno tener una cuenta en el país donde inviertes. ¡Gracias!